Jorge Balán nos va a ofrecer el andariego y hoy vamos a hacer la inauguración de algo que yo había rehuido hacer, el andariego que es una canción muy especial y muy bella, pero vamos a utilizar pistas y vamos a hacer una experiencia, porque este programa que tiene 22 años no lo había hecho, pero las circunstancias son especiales y queremos ver si ustedes lo aceptan, ver qué nos dicen, ver si los artistas y todo, porque una cosa sí tenemos que hacer, nuestro programa tiene que ser y tener como única disciplina la nostalgia, es decir, la música que ya ustedes conocen. Hay otros programas modernos, pero es la disciplina de la nostalgia y desde luego cuando a veces pensamos mejorarlo y hay ciertos problemas, queremos ver si esta modalidad, pero avisarles que se utiliza ese mecanismo actual que son las pistas de cosas ya grabadas, pero que ellos conocen y ojalá salga. Adelante Jorge Balán. ¡Gracias! 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 Yo que fui del amor, ave de paso, yo que soy mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus hojasos, de aquellos tus amores, Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona al andariego que hoy te ofrece el brazo Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tú, corazón, recuerdas mi amor Una lágrima, llévame por última vez En silencio dirás, na plegaria Y por Dios, olvídame después Aquí se oyó, se oyó bien, quién sabe Porque eso de las pistas es de... Pues es que los jóvenes esos ya nada más trabajan con pistas y playback Entonces es la juventud y de cosas modernas Pero pues nosotros somos de la pelea presente Obvio, ¿no? Pelea y muy presente Claro que sí Adelante mi querido Jorge Balán Dime qué vas a cantar Para que no digan que me equivoqué La canción miente Hermosísima canción del chamaco Domínguez Adelante Voy viviendo ya de tus mentiras Es por eso que te quiero tanto Sé que mientes al besar Y mientes al decir te quiero Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevado por la mala Es por eso que te quiero tanto Más si das a mi vivir La dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevado por la mala Es por eso que te quiero tanto Más si das a mi vivir La dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Y qué más da La vida es una mentira Miénteme una eternidad Miénteme una eternidad Miénteme más Que me hace tu maldad feliz ¡Felicidades, Jorjito! A la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar